Saludos a todos. En este video nos sumergiremos en una pregunta que puede tener un impacto importante en tu futuro financiero. ¿Cuánto podrías ganar si revisas si tu pensión de liste está correctamente calculada? Si estás interesado en descubrir el potencial de aumentar tus ingresos durante la jubilación, te invito a que te quedes conmigo durante este emocionante viaje. La revisión y corrección de posibles errores en el cálculo de tu pensión de liste pueden traducirse en aumentos significativos en tus ingresos como pensionado. Muchas personas subestiman el impacto que una revisión de su pensión puede tener en sus finanzas, pero la realidad es que puede marcar una gran diferencia en tu calidad de vida durante la jubilación. En nuestro despacho hemos atendido casos en los que las pensiones aumentan desde unos miles de pesos hasta retroactivos que cambian por completo la vida de los pensionados. Es esencial explorar todas las opciones disponibles para asegurarte de que estás recibiendo el pago justo y adecuado de tu pensión de liste. No debes conformarte con menos de lo que te corresponde. Recuerda que una pensión justa y adecuada es fundamental para disfrutar de una jubilación cómoda y segura. En resumen, la revisión de tu pensión del liste puede resultar en beneficios financieros significativos a largo plazo. No subestimes el valor de asegurarte de que estás recibiendo lo que te corresponde. Si necesitas ayuda en este proceso, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para guiarte y apoyarte en tu búsqueda de una jubilación más cómoda y segura. No esperes más para empezar a trabajar en tu futuro financiero. Juntos podemos hacer que tu pensión sea aún mejor. Soy Marino Aparicio, tu especialista de pensiones ISTE, y me encantaría llevar tu caso. No olviden seguirnos, dar like y comentar este video. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más amigos pensionados. Nos vemos en el siguiente video.